Bienvenidos al curso escolar 2021-2022. Ya teníamos ganas de verles en nuestras instituciones y esta semana estamos arrancando con una semana muy especial que hemos denominado Se Aprende Plus. Hemos invitado a personas expertas para que compartan sus conocimientos con cada uno de ustedes. Se desarrollarán algunas actividades a través de talleres y bueno habrá capacitaciones y estamos seguros que van a aprovechar cada una de ellas. Habrá mucha actividad esta semana y bueno no solamente esta semana sino que hemos desarrollado ya todo un estrategia para el curso escolar con algunas actividades. Seguiremos promoviendo la lectura y ojalá que si no has desarrollado todavía ese hábito, este curso escolar te puedas involucrar y puedas batir tu propio récord. Si leíste seis libros, diez libros del curso escolar pasado, ahora puedas mejorar tu marca. Queremos invitarles para que se involucren en el plan de lectura Bienaventurado el que lee. También estaremos desarrollando otro programa especial, entre otros, como escribiendo sus promesas. Años atrás hemos escrito algunos libros completos de la Biblia. Ahora hemos escogido 172 promesas y te invitamos para que cada día en la programación que se haya realizado puedas escribir esos versículos y podamos realimentarnos cada día de la palabra de Dios porque la Biblia es nuestro libro principal. También queremos animarte, sobre todo a los alumnos de secundaria y preparatoria, a quienes está dirigido este programa, para que se conecten. Hay un programa especial para ustedes que se llama Estoy en Línea. Solicítale a tus maestros esta información. Empezamos este miércoles. Habrá algunas actividades que debes desarrollar de manera individual, pero por la noche, los miércoles así calendarizados nos conectaremos a las 9 de la noche para una actividad de oración. Y bueno, esperamos que cada una de las actividades que cada institución ha programado puedan, puedas involucrarte y puedan ser de bendición para tu vida. Muchísimas gracias queridos padres de familia por confiarnos a sus hijos para este curso escolar. Estaremos trabajando en equipo. Gracias maestros por todo el trabajo previo que han realizado y todas las actividades y el esfuerzo que estamos seguros realizarán durante este curso escolar. Que Señor nos bendiga y tengamos un excelente inicio de este curso escolar, siempre seguros de la compañía y de la dirección de nuestro Dios. En nombre de la Administración del Sistema Educativo Adventista en la Zona 5, queremos darles una especial bienvenida a este curso escolar 2021-2022. Bienvenidos.